Marbella ha acogido hoy el New York Summit, el evento de liderazgo hispano más importante de Estados Unidos. Directivos de Medio Mundo acuden a este encuentro para abordar temas de innovación y revolución tecnológica. El foro New York Summit mira al futuro con propuestas que tienen como prioridad el ser humano, como este habitáculo temporal avalado por la ONU, más operativo que los habituales para dar cobijo a afectados en casos de catástrofes o migraciones. Mejorar la calidad de vida de la gente que es asistida hoy por hoy con carpas o con contenedores y nosotros desarrollamos un producto híbrido que está en la mitad, es parte textil, parte rígida. También los drones proyectan nuevas utilidades ahora en el mar, en la distribución de mercancías o en el transporte de pasajeros. En Dubai hay ya un taxidrón de una empresa china que se llama Erhang y ya es una realidad. Un evento en el que se planean además posibilidades de colaboración entre España y Estados Unidos. Yo creo que aquí hay una gran potencia no solo en la medicina y biotech, pero en la comercialización de agricultura. Toda la tecnología de agricultura es tremenda. Este foro de líderes por primera vez se ha celebrado fuera de Estados Unidos. Personas de España, profesionales y emprendedores, vean cómo han tenido éxito otros perfiles en otros países. El New York Summit premiará este año a una veintena de personas e instituciones, entre ellas la Unidad Militar de Emergencias o el Teatro del Sol en Malaja.